El Señor dijo a su pueblo, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En lugar de darle lo mejor a Dios, su pueblo le estaba dando las obras, lo que ellos no necesitaban o despreciaban. Eso demuestra cuán importante era Dios para ellos en sus corazones, porque a pesar de que se acercaban al templo a adorar, su religión era solamente enseñanzas de hombres y su corazón estaba lejos de Dios. Esto lo decía Dios acerca de su pueblo, ¿pero será lo mismo hoy con la iglesia? Hoy no tenemos sacerdotes como en el Antiguo Testamento, que ofrezcan sacrificios a Dios en nuestro lugar, sino que nosotros mismos somos los sacerdotes. Si vamos a 1 Pedro 2,9, Pedro dice que nosotros no solo somos sacerdotes, sino que somos real sacerdocio. Nosotros no ofrecemos corderos como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que nosotros mismos somos el sacrificio. Somos sacerdotes y somos el sacrificio a la vez. En Romanos capítulo 12, Pablo dice, y no solo nos dice, sino que nos ruega a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando no le damos a Dios lo mejor de nuestro tiempo, eso es equivalente a un sacrificio defectuoso o pobre. El cordero que se ofrecía a Dios tenía que ser un cordero de un año de edad, sin mancha ni defecto alguno. El no darle a Dios lo mejor implicaba una deshonra a su nombre, un pecado cometido contra él. No darle a Dios lo mejor de nuestros dones o talentos, nuestra fuerza, la economía, pensamientos, es como ofrecer esos sacrificios defectuosos de los que se habla en Malaquías. Nosotros decimos que Dios es nuestra prioridad, pero nuestras vidas no demuestran eso. Cantamos que Dios es todopoderoso, y el más pequeño de los microbios o la más insignificante de las situaciones nos llenan de temor. Y cuando eso pasa, los que nos escuchaban se preguntan, ¿realmente creen en ese Dios soberano del que tanto me hablaba? Decimos que Dios es santo, pero no vivimos en santidad, y muchas veces no honramos ni siquiera esa santidad en su templo. Cantamos que Dios es fiel, pero dudamos de su amor cuando las cosas no salen como estábamos esperando. Decimos en nuestros estudios o en nuestras oraciones que Dios merece toda la gloria, pero le damos lo que sobra de nuestro tiempo y de nuestra vida. Decimos que Dios es nuestro amor principal, que lo amamos con todo el corazón, con todo el alma, mente y fuerzas. Pero la verdad es que muchas otras cosas se han robado nuestros corazones, y han desplazado a Dios del primer lugar que debería tener. Decimos que Dios merece todo, pero medimos el tiempo que le damos, el dinero que le ofrendamos, el esfuerzo. Muchas veces es más para mí y menos para Dios. Y si otros dan más, decimos que son fanáticos. Pero seguimos afirmando que Dios merece absolutamente todo. Dios, antes de recibir la ofrenda, primero mira el corazón del ofrendador, es decir que inspecciona el corazón de aquel que viene a presentar esa ofrenda. Y muchas veces hemos permitido que nuestros ídolos se lleven la mejor parte, dejándole a Dios solo las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestra fuerza, de nuestra economía y creatividad. Los ídolos que tenemos nos llevan a ver la vida de manera diferente, y eso a su vez nos lleva a construir una vida distorsionada. Por ejemplo, cuando mi ídolo es recibir aceptación de otros, a veces nos vamos a encontrar haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios para que seamos aceptados por otros. Cuando nuestro ídolo tal vez es el miedo a quedarnos sin un lugar donde vivir, o sin dinero cuando envejezcamos. Terminamos dedicando más tiempo a estudiar y a trabajar que a dedicárselo a Dios y depender solamente de Él. La forma en que podemos darnos cuenta de nuestros ídolos es preguntándonos si estamos dispuestos a pecar para conseguir aquello que deseamos. Si es así, es que ese ídolo se ha puesto por sobre nuestro corazón, porque incluso conociendo la palabra, somos capaces de desobedecerla para conseguir aquello que nos atrae tanto. Ahí es cuando podemos ver el ídolo que nos ha sometido. Ha sometido nuestras decisiones y nos ha hecho esclavos cuando antes éramos libres. Muchas veces debemos preguntarnos también si es que esas cosas que tenemos nos dan a nosotros sentido, valor o importancia. ¿Acaso necesitamos estas cosas para sentirnos seguros? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mis relaciones para no perder algo que tengo? Supongamos que tenemos un cargo importante en una empresa, pero para conservar ese cargo estamos dispuestos a sacrificar amigos, esposo o esposa, incluso a la iglesia. Y eso dice mucho de dónde está nuestro corazón y de cuál es nuestro ídolo. Dios no merece las obras, sino que merece lo mejor que podamos entregarle con corazones dispuestos. Nunca se ha tratado de la cantidad de tiempo, o de fuerza, o de dinero, sino del corazón del dador. En Lucas capítulo 21 del versículo 1 al 4, Jesús vio a unas personas ricas que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y esa era la moneda de menos valor que podía existir. Entonces Jesús dijo, en verdad os digo, que esa viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas lo que les sobraba, mas esta mujer viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía para vivir. Los otros daban las obras, daban lo que no necesitaban. Ellos estaban dando lo que no les iba a servir, y esas sobras, y esas monedas que ellos no necesitaban, ni tampoco les iban a servir para nada, eran lo que le estaban dando a Dios. Pero esta mujer lo dio todo. Por más pequeño que haya sido el valor de sus monedas, estaba dando no lo que le sobraba, no lo que podía guardar, no lo que no le servía, sino que ella estaba dando su vida en esas ofrendas. Antes de ofrendar incluso nuestras vidas a Dios, nuestro tiempo, el dinero, nuestras fuerzas, dispongamos primero nuestros corazones para poder adorarlo como esa viuda pobre, que quiso adorar con todo lo que tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!